Nayib Bukele da su opinión acerca de Javier Milley. El presidente Nayib Bukele rompe moldes y ha respondido personalmente a los usuarios de X. ¿Qué opina sobre Milley? Su valoración sobre la Agenda 2030. Si él es de izquierda o derecha, entre otras cuestiones. Indudablemente es el político más cool del momento. Bienvenidos a Alfa Producciones. Si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo. Pero antes dale me gusta y suscríbete. Activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. El presidente Nayib Bukele rompió moldes y ha respondido personalmente a los usuarios de X. ¿Qué opina sobre Javier Milley, nuevo presidente de la Argentina? El presidente de El Salvador elogió a su par. Pero aseguró que el Congreso y la justicia buscarán limitar las reformas. Y alertó, en una economía tan frágil, una mala decisión puede costar muy caro. Nayib Bukele elogió anuncio a Javier Milley en sus primeras semanas de gestión. Pero le advirtió que, al igual que en su país, enfrentará obstáculos difíciles de superar. Entre ellas, la oposición del Congreso y el Poder Judicial a sus reformas y políticas. Según el salvadoreño, Bukele recordó una conversación telefónica que mantuvo con su par argentino. Para felicitarlo luego de ser electo y mencionó sus dos inconvenientes principales. El económico y la oposición política e institucional. Bukele tiene un reto muy grande y muy difícil, se lo dije a él, aseguró el jefe de Estado caribeño. Actualmente fuera de funciones por ser candidato a la reelección. Durante un foro junto a más de 3.000 personas de diferentes países de América Latina. Bukele aseguró que uno de los mayores desafíos para Milley es que Argentina tiene un problema inmenso de falta de divisas. Una especie de bomba de tiempo. Y caracterizó precisamente cuál es el segundo obstáculo de su gestión que empieza a verse en estas primeras semanas de gobierno de la libertad avanza. Como nos pasó en El Salvador, va a enfrentarse con un sistema que no está de acuerdo con él. A su vez, el mandatario agregó que Él puede ser presidente, la persona con el cargo más importante políticamente hablando. Pero va a haber un congreso, un órgano judicial, un tribunal constitucional. Y se va a enfrentar con realidades políticas como las que nos enfrentamos nosotros en nuestros primeros dos años de gobierno. Queríamos ir a A y el sistema nos regresaba a B. Y ilustró el gobernante sobre los reveses que tuvo al comienzo de su experiencia política. Desde su punto de vista, el joven gobernante salvadoreño de 42 años insistió que en la primera etapa de su mandato, enfrentó a un congreso opositor y a un sistema judicial que consideró adverso. Y que en ese escenario es difícil de tratar de darle soluciones a un país que tiene tantos problemas, cuando ni siquiera se pueden aplicar políticas que teníamos pensadas. Yo se lo dije a él, Milley, que le deseaba suerte, que le deseaba lo mejor y que esperaba que pudiera sobreponer esos obstáculos. El obstáculo de la realidad como el obstáculo del sistema que va a tratar de bloquearlo. No va a ser fácil. Subrayó el mandatario. Hola, buenas noches. Hola, Carolina. Los saludo acá de Buenos Aires, Argentina. Quería hacerle una pregunta. Quería saber qué opina de Javier Milley, si está en contacto, en algún plan de hacer algún tipo de acuerdo entre Argentina y El Salvador. Y si tiene en su agenda algún viaje para conocer a Argentina, si es que no la conoce. Muchas gracias, muchas gracias. Sí conozco a Argentina, sí conozco. Mi esposa estudió allá una especialidad. ¿Y qué le pareció? Muy lindo. Ah, me encanta. Buenos Aires es hermoso. Solo Buenos Aires conozco, pero la verdad es hermoso. Probablemente sea la ciudad más hermosa de Latinoamérica. Es muy lindo. ¿Y piensa volver pronto? Claro, claro, claro. El primer odio vamos a ir. Fui hace muchos años ya, pero ya era muy lindo. Siempre es una ciudad atemporal. Siempre ha sido. Tiene 100 años de ser hermosa. Perfecto. Quería saber qué opinaba de Javier Milley. Sí, bueno. Bueno, gracias, gracias. Gracias, saludos y buen año para todos. Abrazo. Bien, sí. Yo hablé con el presidente Javier Milley cuando salió electo. Lo llamé para felicitarlo. Hablé, bueno, para hacer una felicitación que normalmente dura dos o tres minutos. Hablamos más de media hora por teléfono. Estaba, me dio una explicación no completa, pues, pero muy extensa de los problemas que he encontrado. Creo que se lo dije a él en privado y lo voy a decir ahora en público. Él tiene un reto muy, muy grande y muy, muy, muy difícil. Y muy difícil por, y se lo dije a él, se lo dije a él, pues, lo que estoy diciendo ahorita. Es muy difícil por dos razones. Primero, una que él, bueno, él las conoce ambas porque él me las dijo a mí. Que uno de las cosas, uno de los retos más grandes que él tiene es que ha encontrado, el nivel del problema que tiene Argentina ahorita económico es inmenso, inmenso. Y como todo lo que hablamos hace un rato, ¿no? Así como son de grandes las posibilidades, también son de grandes los problemas. Pero Argentina tiene un problema inmenso de falta de divisas, de prácticamente una especie de bomba de tiempo. Y el otro problema que tiene es que creo que pronto él se va a dar cuenta, como nos pasó a nosotros aquí en El Salvador, independientemente de sus políticas, porque en algunas puedo ser de acuerdo, en otras no. Somos, digamos, en algunas cosas estamos de acuerdo, en otras pues tal vez no lo estemos, no lo sé. Ya veremos. Pero independientemente de eso, él va a enfrentarse con un sistema que no está de acuerdo con él. Entonces él puede ser el presidente, la persona con el cargo más importante políticamente hablando. Pero va a haber un congreso, un órgano judicial, un tribunal constitucional, no sé cómo se llama allá, el tribunal constitucional de allá, la corte constitucional, o cómo se llama. Y se va a enfrentar con realidades políticas como las que nos enfrentamos nosotros en nuestros primeros dos años de gobierno, en lo que nosotros queríamos hacer A, pero el sistema nos obligaba a hacer B o nos regresaba al B. Y entonces es difícil tratar de darle soluciones a un país que tiene tantos problemas cuando ni siquiera se pueden aplicar las políticas que tenemos pensadas. Yo se lo dije a él, que le deseaba suerte, le deseaba lo mejor y que esperaba que pudiera sobreponer esos obstáculos, tanto el obstáculo de la realidad como el obstáculo del sistema, que va a tratar de bloquearlo. No va a ser fácil, pero ojalá por el bien de todos los argentinos, más que por el de él, porque pues obviamente él es un político, no es un político nuevo, outsider, pero es un político. Nosotros le deseamos lo mejor a él, principalmente porque es el presidente de los argentinos y le deseamos lo mejor a Argentina. Así que creo que es en el interés de todos los latinoamericanos que a Javier Milley le vaya bien, que a Argentina le vaya bien. Pero él se va a enfrentar con esas dos cosas. Y con la tercera, que es con la que nos enfrentamos todos los seres humanos, que es con el costo de nuestras decisiones. Si tomamos buenas decisiones, no necesariamente nos garantiza que va a salir bien las cosas por los obstáculos que acabo de mencionar, pero luego si toma las malas decisiones, pues peor. Entonces él tiene esos dos obstáculos que no dependen de él. Uno es la realidad con la que se encontró y la otra es el sistema que lo va a bloquear y que no va a dejar que él impulse los cambios que quiere impulsar. Y luego está la tercera, que son la fragilidad de que si las decisiones que tome van a ser las correctas o no. Y en una economía tan frágil y tan grande como la de Argentina, una mala decisión puede costar muy caro. Así que yo, ¿qué pienso de él? Bueno, lo que le dije a él, le deseo lo mejor. Sé que está consciente de los problemas grandes que hay. No la tiene fácil, por lo que acabo de mencionar. Pero bueno, será en los próximos meses. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Y ojalá, para el bien de todos nosotros en Latinoamérica y sobre todo para el bien de nuestros hermanos argentinos, ojalá le vaya bien a él, porque eso significa que le va a ir bien a todos ustedes y por ende a toda Latinoamérica. Ojalá. Primero Dios. Los internautas que se unieron definieron como espectacular el SPACE con Najib Bukele, un presidente cercano a la gente, honesto con sus ideas, con buenas intenciones que se han traducido en una mejor calidad de vida para los hermanos salvadoreños. Muchas de las palabras de algunos oyentes. Ojalá pudiéramos clinarlo. ¡Gracias! 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 Gracias.